Vamos a escuchar, pero muy brevemente, a Beatriz Argimón. Entenderán que su investidura es lo que corresponde. ¿En qué momento de la noche se dará ese encuentro? No, supongo que será una llamada. Se vinieron reunidos evaluando las últimas proyecciones. Bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Qué conclusiones sacaron? A esta hora, por lo menos, de la noche. Lo primero que queremos transmitir es que a esta altura de la noche y con los resultados que ustedes conocen, la coalición republicana volvió a obtener la mayoría y la confianza de los uruguayos. La confianza mayoritaria de los uruguayos que se reitera una vez más y al mismo tiempo creo que es un dato menor. El gobierno ha recibido nuevamente el respaldo mayoritario de los uruguayos. Por eso que en estos minutos, en estas horas, con mucha serenidad, pero con enorme optimismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos durante toda la campaña, que es esperar el avance del escrutinio y en pocos minutos vamos a trasladarnos aquí cerca toda la coalición y quien será el futuro presidente de los uruguayos, Álvaro Delgado, a la Plaza Varela, para dar un mensaje a todos los uruguayos. Se pudieron escuchar el discurso ultimando la llegada de la Plaza Varela. Acá están todos invitados. Ustedes comprenderán, también hay muchísimos compañeros y compañeras que están en las mesas escrutadoras. Queremos compartir con ellos y en minutos iremos allí a la Plaza Varela. Pero reiterar, la coalición republicana obtiene la confianza mayoritaria nuevamente de los uruguayos y con ello el gobierno de la República. Mientras estaban hablando, se escuchaba el discurso de la fórmula del Frente Amplio. ¿Qué opinión les merece? Yo lo escuché mucho de lejos, así que es muy difícil de evaluar lo que se escucha con tanto ruido. Pero independientemente de eso, lo que importa es la realidad. Y la realidad absolutamente indubitable es que en Uruguay la mayoría, la confianza mayoritaria de los uruguayos la tiene la coalición republicana. ¿Se sienten vencedores de cara a noviembre? No, no se trata de ya sentirse vencedores. Se trata desde mañana mismo empezar la coalición de gobierno a trabajar, mostrando nuestro programa en común. Ya sabemos que mañana van a estar convocados los técnicos de todos los partidos de la coalición. Así que ustedes entenderán que lo que sí se siente es el espíritu de ya arrancar para trabajar hacia noviembre, con la esperanza, con la fortaleza que esta coalición de gobierno ha conseguido en esta elección. ¿Con alguna estrategia en particular van a trabajar? Lo estaban coordinando entre los jefes de los equipos técnicos. Como hicimos durante toda la campaña, con enorme serenidad, se vio a Álvaro y a todo el Partido Nacional y a la coalición con mucha serenidad. Incluso con tanta serenidad que algunos esperaban otros resultados hoy que no llegaron. Por eso nosotros tenemos con la misma calma, con la misma confianza, ratificar lo que fue el pronunciamiento mayoritario de los uruguayos. Bueno, muy bien, ahí teníamos la palabra de Javier García, Beate Sargimón. Creo que el que más políticamente dejó el mensaje claro fue Javier García, ¿no? Haciendo referencia a que la coalición votó más si uno suma todos los votos que el Frente Amplio.